Eso es el juego. Entonces, lo que yo tengo que tratar de pensar es que el juego se juega aún cuando no tengo la pelota. Estoy jugando el juego. Entonces, cuando uno dice el juego es la destreza, no. Esa es una herramienta para obtener una ventaja cualitativa, cuantitativa o espacio. Si la pelota va más rápido, podemos tener una ventaja en la punta. Cuando jugamos un rack, lo que estamos tratando es sacar esa pelota e involucrar a más cantidad de gente para poder encontrar un espacio cuantitativo o cuantitativo de espacio. Si volvemos para aquel lado, estamos tratando de agarrar el gordo. ¿Por qué? Porque obtenemos una ventaja cualitativa. Es un gordo contra uno rápido. Entonces, lo que buscamos en el juego es obtener ventajas. Ahora, la pregunta es, con respecto a eso, y la gestión del proceso procedimental que nosotros entrenamos, es que cuando uno saca la cantidad de cuentas de los ejercicios que da, si quiere en una semana o en el año, muchas veces el 95% del tiempo de los entrenamientos lo dedicamos al 5% del juego. Y el 95% no lo entrenamos, o lo entrenamos poco. Entonces, el juego, también hay que pensar ese proceso procedimental de cómo lo estamos llevando a cabo. Porque si no, no le estamos enseñando el juego, le estamos enseñando una destreza. ¿Es necesario que tenga destrezas? Por supuesto. Pero es muy necesario que aprenda el juego. Los mejores jugadores son los que más entienden del juego. ¿Saben por qué? Porque cuando uno empieza a analizar el espacio 1, aquel que tiene la pelota, con el espacio 2, que son los más cercanos a la pelota, con el espacio 3, y uno habla de la toma de decisión, siempre pensamos en la toma de decisión del que la tiene. ¿Y no hay ninguna toma de decisión del que no la tiene? ¿No hay un rol importantísimo del que no la tiene para generarle una ventaja cualitativa, cuantitativa o despacio? Entonces, ¿cómo pensamos también lo procedimental que es sumamente importante para la comprensión del juego? Bueno, después de eso, estamos con el 95% del tiempo en el deporte, por poner un número determinado, el 95% del tiempo lo jugador no tiene en la pelota. Entonces, tenemos que pensar también de cómo generamos estilos para que los chicos comprendan que están jugando y cuál es el rol que deberían asumir cuando no la tienen. El porcentaje podría claramente distribuirse en nuestro ejercicio a través de esto. Es un nombre que le habíamos ido poniendo en algún momento para poder identificar qué tipo de ejercicio estamos haciendo y qué es lo que estimula a cada uno de ellos. El jefe técnico, ejercicio de componentes cerrados, que tienen poca toma de decisión, que exclusivamente trabaja casi que la tienen, porque los poderes que están cercanos no cumplen ningún rol, y además el ejercicio que yo planteo limita la toma de decisión. Si yo juego un 3 vs 2 más 1, yo la pateo, ¿o qué me decimos? Está mal. Entonces, no me está dejando tomando decisiones, que es de decisiones en el canto más 1, no la puedo patear. Entonces, es un ejercicio cerrado, en primer y principal, una acción más compleja de una destreza que es el pase, porque tiene un oponente y tiene un compañero. Pero a su vez, cuando nosotros, digo ese ejercicio, nosotros con un 3 vs 2 más 1, nosotros ya le estamos dando por hecho que ganaron la ventaja. Y lo más difícil del deporte es ganar la ventaja, no tenerlo. Y a su vez, si vos venís y me tacleás en ese 3 vs 1 a 1, acá terminó el ejercicio y arrancan otros 3. Entonces, un ejercicio de los componentes cerrados que estimula un gesto técnico, no es de toma de decisión. Pensamos en la toma de decisión solamente de quien la tiene. La toma de decisión de los otros también es sumamente importante y lo que suceda con respecto a ustedes va a generar otra dimensión. No me voy a poner en esto porque es largo, pero los componentes abiertos son ejercicios que estimulan los roles de los jugadores que están más cercanos a quien tiene la pelota y que a su vez tienen más dimensiones en el juego. No es solamente un 3 vs 2 que yo te pasé y arrancamos de nuevo. Tiene continuidad ese juego. Y además puede unirse con otra fracción del juego. Y los ejercicios de los componentes integrados son ejercicios que involucran a los jugadores que tienen la pelota, los más cercanos a la pelota y los más lejanos a la pelota para que realmente podamos dimensionar la importancia que tiene un jugador que está lejos para poder darnos amplitud y profundidad en el caso del fútbol, en el caso del coque, en el rugby no se podría dar profundidad, sí, por detrás, pero cómo eso influye en que podamos ganar ventaja en otro lado. Entonces, pensar en lo procedimental, que el 95% del tiempo la pelota no la tenemos y que hay muchas cosas que no dependen del talento. Porque si no la tengo, no depende del talento. Entonces, requiere del esfuerzo y de la comprensión. Entonces, si requiere de esfuerzo y de comprensión, hay algo que es un momento importante. Es el aprendizaje declarativo. Y esto, como les dije antes, no es un invento. Para tratar de evitar... Mirá, para mí, y a mí, ¿sabe qué? Me entrenaba no sé quién y yo aprendí de ese modo. Está bien, a lo mejor podía estar mal. A lo mejor, no sé si estaba mal. Pero hoy se están investigando otras cosas que tienen que ver con cómo nosotros aprendemos. Y lo que dice en esta investigación, que cuanto más sabemos del juego, mejores decisiones podemos tomar. Pero no solamente del que tiene la pelota, de los que no la tienen también. Y que cuanto más comprendo el juego, más facilidades tengo para poder jugar. ¿Y por qué? Porque el 95% del tiempo no la tengo. Entonces, si yo logro moverme para que vos puedas tener una ventaja cualitativa, cuantitativa de paso, porque comprendo el juego y hago el esfuerzo para que suceda, tengo más posibilidades de que mi equipo juegue mejor. Repito, cuando Messi se queda parado acá y todo el mundo lo pute, está parado ahí. El juego está jugando en otro lado. ¿Qué es lo que están tratando de hacer? ¿Se la van a dar a Messi o no? Se la van a dar en el momento que tenga una ventaja cualitativa. Juega contra dos. El espacio está en otro lado, ahora tiene una ventaja con dos y con vos jugues. Y si a lo mejor lo marcan dos, también es cualitativa, porque Messi a dos podría pasar. Ahora, cuando le damos la pelota en un lugar donde tiene siete que lo rodean, ¿qué va a hacer? No tiene ningún tipo de ventaja. Cualitativa, porque bueno, tiene siete tipos alrededor. Entonces, cuando está paradito así, pues si, che, Messi está acá, hay espacio, porque hay dos o tres que lo marcan acá, queda espacio en otro lado, bueno, que jueguen los demás. Y Messi se quedó parado acá y el golpe suero. Si Messi se va para adentro, achica los espacios, al achicar los espacios es más difícil que pueda jugar. Entonces, la comprensión del juego es sumamente importante. Y si uno pregunta a los jugadores que juegan bien y a aquellos jugadores que son buenos, el juego puede dar fe, salen un montón del juego. Entonces, es decir, llegan a jugar al nivel que llegan a jugar, porque tienen buena calidad física y simplemente buena calidad técnica, o también llegan porque entienden el juego. ¿Por qué entonces, a medida que pasan los años, hay jugadores que juegan cada vez mejor? Porque van comprendiendo cada vez más el juego. Yo soy de River, estoy jugando, no sé cómo va. ¿Vos si lo juegas mejor ahora? ¿Qué sé? Que cuando juega Newbler tenía 23 años. Entonces, la comprensión del juego no podemos desestimarla. ¿Y cómo podemos trabajar? Sí, cero. Sí, cero. Cero, cero. Acá es un otro. Entonces, tenemos que pensar que también, dentro de nuestro proceso de aprendizaje, no solamente es el aprendizaje procedimental a través del cual aprenden. Y mucho menos, si durante el proceso procedimental queremos que aprendan lo declarativo del juego. Están con las pulsaciones altísimas, no te van a escuchar, nadie aprende porque vos me digas algo. Si vos me hacías algo, escuchalo, lo voy a ver muy bien. Imagínate en el juego y que hay un montón que me están hablando. Entonces, ese no es un lugar para que verdaderamente podamos lograr un crecimiento más importante del aprendizaje. Y hay evolución, ¿no? Como va a ser con las computadoras, como va a ser con los signos, con los teléfonos, etc. Hay distintas formas de poder estimular el conocimiento declarativo. Primero, escribiendo, no escribiendo, poniendo lo que a cada uno, ¿se acuerdan cuando dijimos esa guía de pensamiento? Escribiendo simplemente sobre las destrezas, sobre la organización del juego. Poder escribir algo que después lo yo lo pueda transformar en un material didáctico. Que si puedo, lo pueda tocar en una plataforma donde los chicos tienen un código, se puede meter y poder leer, pero no ver el video, leer, digamos, ¿por qué es importante esto? Dar el fundamento del por qué y después sí mostrar las imágenes. Un lugar a donde todos los chicos y chicas de hockey y de rugby y de la tablada se puedan meter y leer nuestro juego. leer nuestro propio juego, leer nuestro propio manual, leer nuestro propio manual, donde está el contenido en qué es para nosotros. El rol de espacio 1, el rol de espacio 2, el rol de espacio 3, cuáles son las conductas deseadas, cuáles son los factores claves de una destreza, la preparación, la ejecución, la terminación. ¿Y después qué vamos a hacer? ¿Qué cosas? Pequeños videos de un minuto, dos minutos que se los podemos mandar por WhatsApp y que lo pueden ver que en el medio del video aparecen cuatro o cinco palabras que lo orientan sobre lo que tiene que observar. Podemos mandarle un texto cortito que refuerce lo que hicimos la noche anterior o lo que vamos a hacer mañana para poder ir empezando a meter en su cabeza ese conocimiento declarativo. Nosotros utilizamos mucho esto y esto, naturalmente, para hacer algo que lo llama Flip Learning. Armamos un canal de YouTube, como ya los chicos empiezan a entender lo que es espacio 1, espacio 2, espacio 3, a qué queremos jugar, las conductas deseadas, armamos presentaciones o videos, esos videos los ponemos en un canal de YouTube como si fuese la Play, entonces, en base a eso, hay una orientación de lo que nosotros queremos que ellos puedan observar de cualquier equipo o nuestro o de otra división de nuestro club en un videito que dure cinco o seis minutos con ciertas preguntas que le vamos dando que ellos las pueden ver y pueden escribir en su teléfono. Vos pueden hacer comentarios en el canal de YouTube. Entonces, eso es lo que vos les pedís, que sobre eso comenten. Y al día siguiente, en vez de tener que aguantarme con un video hablando que yo soy el que sé y vos soy el que aprendés, podemos generar un debate que nos permita entre todos que ese video que estamos viendo lo podamos comentar, lo podamos trabajar, vayamos agudizando cada vez más nuestro lenguaje, nos podamos poner de acuerdo. Con ese material, nosotros utilizamos también una evaluación a través de una aplicación que es gratuita que se llama Cascut, no sé si alguno la conoce o alguna vez la has escuchado, es una aplicación, vos te metés en la computadora, generás 10 preguntas con 4 respuestas en base al material que vos diste, te da un código, al día siguiente los chicos vienen a nuestra reunión de entrenadores con su teléfono, ponen el código que se meten en Cascut.i, ponen el código y aparece acá y aparece acá una pregunta del tema que nosotros vimos, cada uno de ellos tiene un color, como quien quiere ser millonario, a ellos en el teléfono les aparece el color, entonces aprietan el amarillo, el rojo, el celeste o el verde, que es el puntaje que te da, aquel que responde más rápido y aquel que responde bien, pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3, son millones de quilombos y de criterio, van incorporando conocimiento, finalizado, sin estigmatizar a nadie, sale quien salió primero, quien salió segundo, quien salió tercero, quien salió último, que hacemos nosotros para seguir reforzando ese contenido, los 3 que salieron primero son los encargados de ayudarnos para que sus compañeros puedan seguir aprendiendo, sobre ese tema ellos son los encargados, son los especialistas de ese tema porque son los que sacaron la mejor nota, los 3 que salieron último son los que van a armar el cajut del tema que viene, entonces ya tenemos otros 3 que del tema que viene saben, porque es bastante difícil leer un material, elaborar preguntas y generar respuestas, de las cuales 3 tienen que estar mal y una tiene que estar bien, o voy a poner todo están bien, una también, ni forma, entonces ya tenemos 3 que saben de ese tema, y de nuevo, quienes son los 3 que salieron primero, se unen a estos 3 y son los que nos siguen ayudando con todos los chicos a que puedan aprender, y son los que, cuando nosotros ponemos un video o algo, lo ponemos, empezamos a debatir, hablamos, y ellos 3 lo llevan adelante, yo como entrenador no participo, y el conocimiento empieza a ser de ellos, y de todos, el conocimiento no es más mío que soy un ser luminoso, que soy un montón, y que depende de mi presencia para que los chicos puedan aprender, y si no lo entendieron, vuelven a la plataforma, y si no, les volvemos a dar un video de YouTube, y si no, utilizamos muchas veces una aplicación que se llama Menti, en Menti, en Menti y Menti.com, en la cual también, por ejemplo, les podemos dar un video en nuestro partido, o un video del partido que nosotros querramos, o un video que nosotros les mandamos, ellos pueden trabajar sobre eso, podemos trabajar también sobre ese video que vimos al día siguiente, y ellos escriben en el teléfono, apretan send, y les aparece lo que cada uno escribe sin decirte quién lo escribió, y a partir de eso hay un montón de disparadores, que empiezan a suceder, podemos trabajar con Menti y Emociones, que se clasifican del 1 al 6, entonces cada uno se clasifica, y acá te va apareciendo cuál es el promedio de clasificación de las emociones de nuestros jugadores, sabemos si están alegres, si están tristes, si tienen asco, si lo que sea, si están ansiosos, les podemos preguntar si nos quieren, o no es que no, o también si queremos ver si saben sobre en sí, el conocimiento declarativo de las destrezas, tomamos el P, y les decimos, escriban tres palabras de la P del base, y ellos escriben, tres palabras, y te empieza a aparecer en grande, en tamaño, y orientada de distintas maneras cuáles son las palabras que más aparecen, entonces también en base a eso vos podés construir un lenguaje que sea o propio de la institución o propio de tu equipo, en un mundo que es, entonces esto también acá lo que les muestro es cómo entre ellos van generándose el estudio, y bueno, nosotros también cómo debatimos permanentemente sobre distintas herramientas que vamos a utilizar para que no sea solamente el video y para que no seamos nosotros los que digamos los chicos nos enganchan con nada, los chicos nos enganchan más con cómo aprendíamos nosotros, porque ya está demostrado de que esa no es una manera muy efectiva de poder aprender. El aprendizaje exponencial está dado por las emociones, que son las que nos van a ayudar a generar un contexto muchísimo mejor para poder aprender. El deporte es muy mecanicista, nos saca cualquier emoción. Si el chico te dice algo y te dice, o sea, cagón, sí, sí, cagón, tengo miedo, ¿qué crees que hagas? Tengo miedo, ¿por qué tengo que erradicar el miedo? Tengo miedo. Entonces, aprender a cómo podemos trabajar en las gestiones de la alegría, de la tristeza, del enojo, del miedo, del asombro, del asco. ¿Cómo podemos gestionar eso y saber que aparezca? Y que en un partido le puedo dar un montón de detalles que tienen que ver con lo que va a pasar en el partido, en lo técnico, en lo estratégico, pero también decirle muchachos en algún momento que vamos a tener miedo. Australia, entre tiempos, perdiendo por 35 puntos. El huevo habló en el vestuario y perdimos porque nos cobraron Fikic en un empuje. Teníamos miedo. Y no tiene nada de malo tener miedo. Tenés miedo de un montón de cosas, al contexto, a que te salgan mal las cosas, a que... Tenés miedo del jugador que tiene al lado y que no haga lo que tiene que hacer. Existe el miedo en el deporte, claro que existe. Le dimos una paliza a Irlanda durante todo el primer tiempo. No voy a olvidar nunca la palabra de Agustín Crevi. No tengamos miedo de ganarle, le estamos dando un baile tremendo. Vayamos y juguemos el segundo tiempo a lo que hemos entrenado. No nos traicionemos, no tengamos miedo, juguemos. Le metimos 43 puntos. El capitán aprendió a detectar algo que pasaba. Contra Sudáfrica, íbamos ganando, ¿te acordás? Le empezamos a patear. Faltaban 15 minutos. ¿Qué es lo que empezaron a hacer? Mira la hora. ¿Qué les pasó? Ansiedad, miedo. Dejamos de hacer aquello que hacíamos bien. Entonces hablar con los jugadores y decirle, muchachos, vamos a tener miedo. Ahora, ¿cómo puedo trabajar para gestionar ese miedo? Tal vez hasta te puede pasar que uno tenga ganas de entrenar. ¿Y puede pasar o no? ¿Sí? ¿Por qué un deporte es tan dramático? Entonces, lo mandamos al psicólogo porque hay algo que le está pasando. Entonces, ¿qué va a llegar con el psicólogo? Sí, la verdad que yo pasa esto, tengo miedo y el juego y me equivoco y el error del entrenador. Bueno, listo. Entra acá, ¿se equivocan? Pero la concha. Es loco de mierda. ¿Miedo de qué? No podés tener miedo. Es decir, anda el psicólogo. Oh, maestro, no es pibe. Entonces, esto es lo que genera un enorme aprendizaje exponencial que podamos saber de que las emociones en el deporte existen y con los chicos existen y con nosotros también existen y que nosotros somos los que muchas veces le creamos miedo, ansiedad, asco, etcétera, furia. Nosotros, muchas veces, obviamente, porque no nos damos cuenta. No lo hacemos porque somos mala gente. Pero qué bueno estaría poder identificar y decir, en este momento, y que se percibe eso, ¿no? el equipo está ansioso o entramos en una situación de furia o yo, como entrenador, entré en esa situación, ¿cómo puedo hacer para que podés gestionar eso? las emociones son transversales, no nos las arregla el psicólogo. El rendimiento es sistémico, no depende de lo que lo haga correr el preparador físico por un lado, ustedes como entrenadores por el otro, el psicólogo por algún lado, es un sistema que nos ayuda a que los chicos mejoren su rendimiento. Por último, si pudiésemos en la sistematización del proceso, identificar y planificar nuestro juego, a qué queremos jugar, identificar los espacios, clasificar los roles, determinar cuáles son esas destrezas, poder desarrollar un programa de aprendizaje declarativo, de aprendizaje procedimental, poder, si es posible, registrarlos, yo ya los tengo enlomenclados, los puedo empezar a registrar a esos ejercicios, que a suelo de ejercicio que doy los puedo cruzar en mi análisis de video, porque si nosotros vamos viendo espacio 1, espacio 2, espacio 3, el plan que están desarrollando con el juego que ustedes desarrollen, ver cuáles son los indicadores que nos van a permitir en la imagen ver evolución, poder otra vez cruzarlo con una herramienta de análisis y ver qué pasa y a partir de eso saber si tengo que mejorar el conocimiento de los entrenadores, el contenido de los entrenadores o la gestión del entrenamiento de los entrenadores, si tengo que mejorar los ejercicios, si tengo que dedicar más tiempo o los chicos tienen dificultad para poder aprender lo que nosotros les estamos proponiendo. Una vez eso, corrijo sobre esto, vuelvo sobre esto, vuelvo sobre esto, vuelvo a revisar, vuelvo sobre esto y eso nos permite tener un círculo de mejora continua que nos da la posibilidad de que los indicadores vayan mucho más allá del resultado de un partido. Hoy les comentaba cuando estábamos comiendo en el mediodía que cada vez que uno plantea esto es igual, pero lo importante es ganar. Pero si yo hago todo esto para ganar, vos qué te pensás, que lo voy a perder. Yo no entiendo por qué el proceso pedagógico se separa del triunfo. Si yo logro, tengo 15 jugadores y logro que den el pase el 1% mejor, ya somos el 15% mejor. Estoy más cerca de perder o de ganar? Si soy el 15% mejor. Estoy más cerca de ganar, no soy cuán lejos estoy de ganar, pero estoy más cerca. Ahora, si vos me decís, che, porque lo que yo preguntaba es, no, porque lo que pasa es, pero qué estás haciendo vos para que ganemos. Y yo la pateo de punta para arriba, el arquero patea a fuerza, se daba más nueve y ganamos, y digo, está buenísimo. Si vemos el proceso de aprendizaje de los chicos, no han aprendido nada. Entonces, ganar es lo que todos queremos hacer. No se descarta, esto no va en contra de ganar, esto va a favor de ganar. Esto va a hacer que los jugadores comprendan mejor el juego, que los jugadores practiquen mejor sus destrezas, que nosotros mejoremos como entrenadores. Ahora, si no entendemos que perder es una posibilidad de los jugadores, no juguemos. Pero vamos a hacer todo lo posible por evolucionar y poder ganar. Porque lo que queremos hacer es ganar. Y cuando uno predice, y ganar no es lo importante, ganar siempre es lo importante. Lo que nosotros tenemos que tratar de ver son las formas a través de las cuales queremos ganar y qué es lo que nos está dando para que tal vez aquellos chicos que no hayan llegado a primera división hayan pasado por una institución que les haya dado un montón de información para adquirir hábitos de alto rendimiento, sepan que puedan aprender, puedan aplicar las cosas que aprendieron con ustedes en su empresa, en su estudio, lo que sea, y que a lo mejor nos den dos jugadores por año para que puedan jugar en la primera del club. Y que a su vez tengan ese conocimiento que nos permite que en todo el club nosotros podamos enriquecernos permanentemente. Simple, checris, de pensar, podrían ser estas, podrían ser otras, piensen ustedes mentalmente y yo les voy a preguntar. ¿Contamos con un plan estratégico? Sí. Sí. No sé, no me contesten. ¿Todos los miembros de la organización lo conocen? No. No me contesto. Hay una persona con esto que está buenísimo que tiene que ver con eso. Johnson fue el presidente de Estados Unidos que reemplazó a John Finchel a Kennedy cuando le metieron un balazo en la cabeza. En un momento o una vez fue a la NASA. ¿Ya saben esa historia? ¿No lo escuchó? Fue a la NASA. Cuando llegó a la NASA porque lo que le interesaba era poder instruirse sobre lo que le pasaron a la NASA se encontró con una persona que estaba barriendo. Y Johnson le dijo ¿qué hace usted acá? Estoy trabajando para que un hombre llegue a la luna. Ese tenía claro la misión. No estaba barriendo. Estaba haciendo su tarea para que un hombre llegue a la luna. Entonces, nosotros podemos tener un plan estratégico pero si nadie conoce la misión por la cual venimos acá todos los días y da lo mismo tener lo que no tenemos. Porque tenemos que utilizar un montón de herramientas de control para que suceda. Entonces, si tenemos que hacer estratégico pensar ¿todos los miembros de la organización lo conocen? ¿Hemos definido nuestra identidad? No me conté. Es el logo que usted. ¿Contamos con indicadores de evolución? ¿Cuento con un contenido escrito sobre mi conocimiento? ¿Contamos con un contenido institucional? ¿Contamos con un encuentro frecuente organizado para debatir sobre contenido y articular el proceso? ¿Puedo definir tres características en las que creo que soy buen entrenador? Porque no todo es malo. Siempre que vamos a un lugar tratamos de hablar las cosas que se hacen mal. Veamos las que hacemos bien también. Quiero hablar de un montón de cosas que hacemos bien. Y si a cada uno le preguntamos ¿Vos qué haces bien? Yo hago bien esto, esto y esto. Esto es bueno. Porque nadie lo use. Entonces, ¿nos puede ayudar a que en eso que vos sos bueno poder hacer bueno a los demás? Sí, ¿cómo es? En el tiempo que tengo. Bueno, es buenísimo. Es mejor que nada. Y a lo mejor coincide que alguien escribe con otro y bueno, eso puede ser el grupo que nos ayude a lo que sea. ¿Favorezco el aprendizaje declarativo a través de herramientas modernas? ¿Puedo detectar errores y utilizar un lenguaje productivo y positivo? Antes de comenzar el entrenamiento ¿está mejor el objetivo pedagógico del entrenamiento? Pregunto al finalizar el entrenamiento si los jugadores piensan que lograron el objetivo propuesto. Preguntas muy simples que nos pueden dar un montón de respuestas que damos por hecho y que a lo mejor no están pasando o si están pasando con algunos nos pueden ayudar a que suceda con más cantidad de chicos y con más cantidad de entrenadores. Lo que debemos tratar de erradicar es esto. Pongamos la responsabilidad en nosotros que seguramente nos va a ayudar muchísimo más a que ellos puedan ser personas. No sé, si hay preguntas no sé si me respondí fueron casi 12. No sé si alguien me conviene hacer preguntas o lo que decía yo estoy hasta mañana de la noche así que vine a pasar una jornada linda con ustedes yo no tengo otra cosa que hacer así que estoy para lo que viene. ¿Por dónde empezamos? Si no, viene la reunión con los frotos también.